En el día de hoy te voy a estar hablando de dos herramientas de inteligente artificial que estoy usando en lo personal prácticamente cada día para aprender del mercado y saberlo operar mejor. Ahora os las voy a presentar, os voy a enseñar pues cómo se accede a ellas, pero antes déjame presentarme. Soy Jordi del canal de Jordi Incrituron y si te parece empezamos ahora mismo con el vídeo de hoy. ¡Hola! Y empezamos con esta primera herramienta que se llama frog.ai. Esta herramienta la ha desarrollado el mismo equipo de las llamas, seguramente pues algunos de vosotros ya estaréis familiarizados pues con esta gente, pero son los que están detrás de Curve, Convex y otros proyectos relacionados y realmente es algo brutal. Se trata de un chat donde podemos preguntar lo que sea y frog que está conectado a internet y está entrenado pues con un montonazo de información, Cripto, DeFi y de finanzas en general. Pues ya te digo, nos tratará de responder. Así que bueno, yo lo que he hecho básicamente es irme a mi canal y digo de qué he estado hablando últimamente. De Stacks, Agent Layer y protocolos Soleddy Forks y algunas cositas de más. Pues vamos a hacerle algunas preguntas en relación a estos vídeos y así pues sin que vosotros tengáis que verlos, que por supuesto os animo a hacerlo, pues tendremos algunas pildorillas de información. Y antes de continuar con las preguntas, me preguntarás, Jordi, ¿cómo se accede a ese server? Pues muy sencillo, os voy a estar dejando el link de acceso en la descripción y pues tendrás que pinchar, pasar los procesos de verificación y listo, ya podrás empezar a hacer tus propias preguntas, etc. Las preguntas normalmente se resuelven mejor en inglés, pero también las puedes preguntar en castellano o en el idioma que tú quieras. Así que eso ya es a tu elección. Entonces, empecemos con una breve pregunta en relación al último vídeo que hice hablando sobre Soleddy Forks y cómo yo estaba invirtiendo en ellos. Le he preguntado, ¿podrías explicarme de una forma esquemática cómo funcionan los Soleddy Forks o protocolos 3-3? Y me dice, claro, esto funciona de la siguiente manera. Los usuarios stackean sus tokens LP en una pool y reciben tokens como recompensas. Tokens que, insisto, son del mismo protocolo. Tokens de gobernanza, inflación. Punto número 2. ¿Qué hace el protocolo con los dividendos que se ganan con estas trading fees? Porque, insisto, las trading fees no se las ganan los que depositan LP. El LP solo genera inflación. Pues, básicamente, de estas comisiones, una parte se la lleva el protocolo y el protocolo usa estos dividendos para recomprar su propio token y distribuirlos como recompensas. También, este tipo de protocolos incentiva a los usuarios a stackear estos tokens de gobernanza para temas de bribing y para temas de boosteo en los distintos LPs. Lo que hace, en resumen, que ganemos más recompensas y se reduzca la cantidad de supply circulante. Consecuentemente, a medida que tenemos más tokens bloqueados, por supuesto, el supply decrementa y, pues, si hay interés en el ecosistema, si hay interés en el flywheel, el token price debería subir. Lo que hace que el protocolo tenga más poder de compra y pueda reiniciar este loop. Ya te digo, esto es una manera de explicar los protocolos Soled y Fork. Hay, pues, distintos puntos de vista, pero al final todos ellos llegan a un mismo punto y es que es un bucle que, pues, le va dando valor al mismo protocolo. Más liquidez, más usuarios van a querer tradear. Más traders, más volumen, más volumen, más fees, más fees, más revenue. Y, pues, esta vuelta sigue y sigue. Después, otra pregunta que le hemos hecho. En este caso, en relación al ecosistema de Stacks, una L2 de Bitcoin que hemos estado explicando últimamente en el canal y que, por supuesto, te voy a estar dejando un vídeo por aquí arriba. Le pregunto, ¿me podrías hacer como un resumen de los protocolos o las DABs más interesantes del ecosistema de Stacks? Y me dice, claro que sí. Te voy a hablar de cinco de ellas. Empezamos con Seagull. Por lo que nos comentan aquí, Seagull se trata de una plataforma de blogging donde nosotros podemos 100% tener el control de nuestras publicaciones. Y podemos mintear dichas publicaciones, dichos posts como NFTs y ganar Bitcoin por todos estos posts de calidad que compartimos a nuestro user base. Nos hace la siguiente comparativa. Es como el Medium para Web3. Muy interesante. Yo particularmente no tenía ni idea de esta DAB. DAB número 2. En este caso, se trata de Gamma.io. Por lo que nos dicen aquí, se trata de un marketplace para Bitcoin NFTs. Así que, si a ti te gustan el tema de los NFTs, si a ti te gusta especular en este sector en concreto, pues te animo a echarle un vistazo también. Otro protocolo que, en lo personal, desconocía. Sigamos con el protocolo número 3. Se trata de Arcádico. Nos dicen que Arcádico, básicamente, se trata de un protocolo de lending que nos permite, sin vender los STX, sacarle un extra de rendimiento a nuestros activos. Es decir, ¿cómo lo haríamos? Tomando, pues, moneda estable against it. Es decir, en contra de estos STX que funcionan como aval. Y después, con estas monedas estables, farmearlas en distintos DEX que tenemos disponibles en la blockchain. Muy guay. En el punto número 4 nos dicen Megapont. Megapont, por lo que estoy viendo, se trata de un DEX que nos permite transformar, swapear distintos tokens dentro de esta red de STX. Nos dicen que la UX, la interfaz de usuario, es muy limpia y que prácticamente le da soporte a todos los tokens que se han desplegado en esta nueva red. El DEX con más TVL es Alex. Y yo, personalmente, desconocía Megapont. Así que, lo podríamos analizar a ver qué tal. Y después nos hablan del STAX Accelerator. Nos dicen que STAX Accelerator, como tal, no es una DAB, sino que es, pues, una organización que su objetivo es incentivar a nuevos equipos para que desarrollen sus propias DABs. Así que, es guay tener en cuenta en qué están invirtiendo o qué están pusheando para tener un ojo ahí y meter pie en cuanto estas DABs empiecen a ofrecer productos a sus inversores. Y después, otra pregunta que le he hecho, en este caso, en referencia al IDROP de Agent Layer. En este caso, le pedía los porcentajes que se han distribuido en las distintas fases, entre los distintos usuarios, tokenomics y tal. Y, pues, fíjate que se lo ha inventado todo. Si quieres saber más información acerca del IDROP de Agent Layer, te voy a estar dejando un vídeo por aquí arriba donde hablamos de prácticamente todos los detalles. Y esta pregunta me ha ido como anillo al dedo para deciros que, al final, estas IaaS sirven como una ayuda, pero vosotros tenéis que investigar más. Con esto, te quiero decir que estas aplicaciones podrían hasta incluso no existir. Así que, míratelas, investigalas si te llaman la atención y después toma tus decisiones si acabas invirtiendo en ellas. Y es que, fíjate, nos dicen de primeras que se va a estar dando un IDROP del 4,5% del total de los Agent Toggens. Y esto no es verdad. Se va a estar dando un 15% en total en distintos IDROPs. Y, en la fase inicial, el IDROP se ha dado un 5%. Así que es mentira. Además, nos dicen que, para optar a este IDROP, teníamos que haber participado en los Gitcoin Grants y no sé qué. Y, que yo sepa, los Gitcoin Grants no tienen nada que ver con el IDROP de Agent Layer. Después, aquí nos comparten un párrafo de los Tokenomics y tal. De primeras, Agent tendrá 10 billones de tokens. Mentira, tendrá 1,6 y pico, ¿vale? Entonces, ya otra mentira que no me voy a leer porque es que no es verdad. Entonces, ya te digo, Frog va muy bien para entender ciertos conceptos, pero también va muy mal si aún la IA no ha conseguido reunir la información que debería haber reunido. Antes de seguir, quería pasarme por los últimos posts que ha ido compartiendo el equipo de Botun. Ya sabéis que llevamos unos meses colaborando con ellos y, sinceramente, lo que están haciendo tiene muy buena pinta. Y las novedades que tengo que compartir en el día de hoy creo que a muchos de vosotros os van a encantar. El primer thread que quería compartir con todos vosotros es este, donde se celebra el éxito que ha tenido la preventa del token VTN. Se dice que el TGE será más o menos a finales de mayo, junio, se podría alargar un poquitín. Ya sabéis cómo van estas cosas en Crypto, DeFi y tal. Pero, pues insisto, ha habido muchísima adopción. Algo que particularmente me ha llamado la atención es que esta preventa era de formato Overflow. Y se ha dado solo un 26,5% de allocation a cada uno de los inversores. Esto significa que, pues yo que sé, si estaban intentando reunir un millón, se han pasado por cuatro de esta cantidad. Algo que denota bastante, bastante interés en el token. Algo que a los inversores nos mola. Después también comentar que el equipo de Botun estuvo presente en el evento este de Token 2049 que se celebró en Dubai. En este evento, ya te digo, habían las empresas más tochas del sector y, pues, se trataba de un evento súper, súper loco. Más de 10.000 personas ahí. Más de 4.000 empresas Crypto, pues, enseñando sus propios proyectos. Más de 200 speakers y, pues, muchísimas personas también haciendo, pues, sus propias exhibiciones, muestras, etc. Una cosa que, por supuesto, también quería compartiros es esta que estáis viendo en pantalla. La introducción de Botun Labs. Primero de todo, para la gente que está un poquito desubicada, ¿qué es Botun? Pues, al final, Botun es una empresa que da servicios a otras empresas o a programadores para facilitarles la creación de distintas apps. Es decir, ellos han creado, pues, unos módulos con los cuales tú puedes crear aplicaciones sin partir de cero. Imagínate que yo, por ejemplo, quiero montar mi propio Money Market y, pues, no tengo ni idea. Pues, puedo irme directamente a estos módulos de Botun y crear mi Money Market a partir de los códigos que esta empresa ha hecho y ha auditado en muchas ocasiones. De esta manera, me puedo centrar en innovación, en aportar ideas nuevas sin perder tanto tiempo y teniendo en cuenta de que estos contratos o estos códigos ya están previamente auditados. Y también, de esta manera, se mitigan mucho los riesgos. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué es Botun Labs? Pues, Botun Labs es una rama de este negocio, de esta empresa, que se va a dedicar a guiar a estas personas que quieran crear, pues, sus propios Dexes, sus propios Money Market, sus propios protocolos de liquid sticking, entre otros. Y, lo mejor de lo mejor, es que van a estar montando, pues, rutas de incentivos, donde, pues, evidentemente, Botun estará dando grants para que estas empresas puedan crearse y desarrollarse. Pero, después, a cambio, Botun estará recibiendo, pues, un revenue de lo que se generen en estas apps. Y es que aquí lo veis en pantalla. Si, por ejemplo, yo holdeo estos tokens VTN y los destaqueo, podré ganarme o bien airdrops de estas plataformas que se vayan creando y que cada una, insisto, tendrá su propio token de abgananza. Además de que, pues, un 10% del revenue que generan las apps también irán redirigidas a este contrato de staking para el token VTN. Y ya para terminar con la ronda de novedades, pasarme por aquí, donde se habla acerca de la Dejen Week 2. Ha habido la Dejen Week 1, ahora estamos en la 2, a partir del jueves se inicia la Dejen Week 3 y, pues, en cada una de estas semanas se plantea un challenge. Y son challenges súper interesantes. Seguramente a muchos de vosotros, insisto, os va a llamar la atención. Y es que, en este caso, en la Dejen Week 2, se animaba al personal a crear, pues, sus propias dabs y, evidentemente, remunerar a aquellas personas que estén probando, testeando con lo que Botun ofrece. En total, van a estar distribuyendo 10.000 VTNs entre dos ganadores. Así que, seguramente, en función de lo bien o lo mal que lo hagas tú, pues, tendrás más o menos posibilidades de ganarte estos premios. Pero me resulta una manera muy interesante también de posicionarse con lo que es este token. Además de que aprendes un montón, considero yo, en el camino. Vayamos a hablar de la segunda de las guías, que también está muy, pero que muy interesante. Y yo, personalmente, la uso bastante, sobre todo, para predecir movimientos de mercado. Importante. Esta segunda de ellas se llama Yop AI. Y, en este caso, la encontramos en Telegram. Está muy bien. Sí que es verdad que requiere, pues, de un acceso. Tendréis que loguear en su propia web. Después os lo voy a enseñar. Pero lo que más me gusta es que tiene, pues, algunos modos que no había encontrado en ningún otro lugar. ¿Vale? Fíjate. Aquí tenemos, pues, los distintos modes. Tenemos el modo de tendencias, el modo de pools, el modo de gecko, documentos, exchange credits. Así que vamos a analizarlos uno por uno. Al menos me voy a centrar en los que a mí, particularmente, más me interesan. Empecemos con el modo pools. El modo pools es muy interesante, básicamente, porque nos dicen dónde se encuentran las mayores liquidaciones. Nosotros podemos, insisto, ver las pools para distintos tipos de apalancamiento. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy buscando las pools para la gente que va a 50x, veré dónde se liquida más gente que está operando el mercado, pues, haciendo scalping. Entonces, no me mola saber qué hacen los scalpers. A mí me da igual que ahora mismo el precio esté en 63 y esta tarde, pues, pueda ir a los 65 a liquidar a la gente que estaba en 100x. Entonces, lo que normalmente le pregunto yo es dónde se liquida la gente que, pues, se liquida en los 10x e incluso en los 5x. Yo, personalmente, llevo bastantes, bastantes meses usando esta herramienta y el apalancamiento que más me gusta tomar como referencia es el de los 10x. Así que, mira, vamos a usar esta consulta que yo le hice en su momento para que veáis la fiabilidad de este tipo de datos. Y es que el día 27 de abril le preguntaba dónde teníamos el principal precio de liquidación para la gente que estaba apalancada en por 10. Aquí tenemos, pues, distintos puntos para Bitcoin, para Ethereum, para Polkadot, Matic y otras criptomonedas. Y, pues, fíjate que en el caso primero, el precio de liquidación se encontraba en los 57.750. Esta consulta yo, insisto, la hacía el día 27 a las 3 de la tarde. Entonces, ¿dónde teníamos el precio en aquel momento? Pues, teníamos el precio más o menos en la zona de los 63, 64K. Y el precio, poco días después, cayó en picado, llegando a la zona de los 56 largos. Así que, fíjate que esto como referencia va muy bien. Evidentemente, como podéis ver, no llegamos justo a los 57.750, pero nos sirvió como punto de referencia porque es que, ya te digo, los 57.750 están aquí. Y si tú querías entrarle en long o querías hacer tus compras spot, pues, fíjate que el upside ha sido brutal en comparación con la cantidad que hemos bajado respecto al punto que nos estaba dando la IA. Para Ethereum, fíjate que nos estaba dando un precio de 2.815 dólares. En su momento, ¿dónde llegamos? Pues, fíjate, 2.815, que aquí sí que la clavó. Entonces, fíjate que realmente esta IA funciona muy bien y yo, personalmente, es que la uso bastante a menudo para encontrar aquí los puntos más interesantes para hacer mis compras. Y es que el rebote ha sido fabuloso. En este caso en particular, ha sido de nada más ni nada menos que, en los puntos máximos que vimos durante el día de ayer, un 14-15%. La página en cuestión, la página de la empresa que ha desarrollado esta IA, es esta de aquí, whyoplabs.com, la vais a tener en la descripción. Y, pues, fíjate, le das a Launch App, tendrás que loggearte. Yo, pues, ya tengo mi cuenta, así que voy a continuar con Google y voy a acceder a través de mi correo electrónico. Y, fíjate también que si nos vamos aquí a la sección de Strategies, podemos ver lo mismo que estábamos viendo antes con datos precisos, con números concretos como los que tenemos aquí, pero en formato gráfico. Fíjate que si nos vamos en el formato gráfico, podemos ver que para los 10X y para Bitcoin, tenemos la gran parte de liquidaciones en la parte superior de los 73, 74K. Se está generando otra zona interesante de liquidaciones en los 70, 69K y después, sí, por lo que sea, vamos a la baja, las liquidaciones más importantes se encuentran en los 56K. Así que, tened esto en cuenta. De hecho, ya que estamos, para tener los datos más precisos, vamos a preguntarlo directamente. Vamos aquí a la sección de Mode, nos vamos aquí a la sección de Pulse y, pues, vamos a preguntar dónde se encuentran las liquidaciones más importantes para la gente que está en 10X. Escribimos 10X, aquí la IA se pone a pensar y nos dirá que actualmente las liquidaciones más importantes para Bitcoin se encuentran aquí, en los 56.450, en los 2.800 para IA y en los respectivos precios para estas distintas monedas. Otro modo muy interesante de esta IA es el modo Influencers y es que podemos ver que están chileando distintos influencers, valga redundancia. Fíjate, aquí, por ejemplo, yo le preguntaba, vale, ¿DRAE qué ha estado chileando últimamente? Pues fíjate que la información de las monedas que ha sido he dado DRAE, pues, no está integrada en este bot. Así que podemos hacer la búsqueda inversa. Podemos no preguntar directamente por el influencer, sino que preguntar por un activo en particular. Por ejemplo, le podemos preguntar, hey, ¿me puedes decir qué influencers están hablando, en este caso, de Pendel? Pues fíjate, el primero en hablar de Pendel, el primero de los que se tiene registros, es Luis Cooper. Ok, interesante. Actualmente, de los influencers que hemos registrado, el que más ha hablado de Pendel es Crypto Gideon. Yo no tengo ni idea de quién es él, pero también tenemos por aquí a Defimoki, Monosarín, Crypto Shiro. Muy interesante. Y después tenemos también aquí una sección de donde podemos ver qué influencers han estado hablando durante las últimas 24 horas acerca del token que nosotros hemos puesto aquí. Y pues tenemos al señor ARNDXT-XO, ni idea, 0xTindor y algunos más. Algo guay que van a estar haciendo en no mucho tiempo es que tú mismo, con tus propios documentos, puedas entrenar tus propias IaaS y pues tendrías que irte aquí a la sección de documentos. Podrías ir colgando white papers o resúmenes o lo que tengas tú que pueda servirte para después preguntar ciertas cositas. Y así de alguna manera es como que te diseñas tu propio bot o tu propio ayudante virtual para solventarte las dudas que te puedan aparecer. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya molado pues lo que hemos explicado en esta sesión. Quería explicaros pues estas dos días y de verdad creo que son muy interesantes y por lo menos para mí son muy útiles. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dejarme un me gusta que tardas dos segundos y a mí me ayudas un montón. Además ya sabes que te puedes suscribir y activar la campanita para que YouTube te vaya avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo. Y te recuerdo que por aquí te voy a estar dejando un vídeo para que sigas aprendiendo sobre cripto, DeFi, airdrops y mucho más. Me despido. Soy Jordi del canal de Jordi Incryptoran y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.